Pajarito A la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas junto a la fuente Cállate que mi niño no se despierte A la nana, a la nana Duérmete lucerito de la mañana A la nanita nana, mi niño duerme Con los ojos abiertos como las liebres A la nana, a la nana Duérmete lucerito de la mañana A la nana, a la nana, a la nana A la nana, a la nana, a la nana, a la nana A la nana, a la norla A la nana, a la nana, a la nana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video